Bienvenidos a D'ilustrare. Continuamos con este curso de ilustración, D'ilustrando desde cero, en el que estamos hablando muy a fondo sobre ilustración de personajes. En el vídeo anterior vimos el tema del delineado, con algunos tips para que quede genial. Ahora pasamos al tema del cabello, la barba y las cejas. Hablaremos de una técnica muy eficaz que puedes usar en todas tus ilustraciones. Recuerda descargar los pinceles que te ayudarán a hacer este proceso más fácil. En la descripción te dejo el link de descarga, solo haz clic y ya lo tendrás. Cuando estés en Illustrator solo ve al icono de biblioteca de pinceles, si no tienes este panel, ve a ventana y busca pinceles y en este panel ve a este icono. Haz clic y seleccionas otra biblioteca y aquí buscas el archivo. Probablemente esté en la carpeta de descargas. Yo lo tengo en mi carpeta D'ilustrare. Aquí está, D'ilustbrush y pones abrir y listo. Estos serán los que usaremos. Vamos a ello. Con el delineado del video anterior nos quedamos hasta este punto y justamente ahora trabajaremos el resto del delineado. Primero hablemos de la técnica que usaremos. Usaré estas cejas como ejemplo. Muchas veces este tipo de cejas les da una apariencia plana a nuestra ilustración. Si le agregáramos pequeños trazos alrededor, mejora un poco. Sin embargo, para que el resultado nos quede aún mejor, haremos lo siguiente y aquí verán en qué consiste la técnica. Usando nuestra herramienta pincel, hacemos rellenos alrededor de esa ceja, pero en vez de hacerlo plano, agregamos picos a su alrededor. Eso quiere decir que los bordes del relleno tienen picos en vez de hacerlos simplemente planos y limpios. De esta forma. Toda la ceja la rellenamos con el lápiz y sus bordes tienen una especie de triángulos finos. Al final nos quedaría de esta forma. Y nota que hay una diferencia entre el primero con el tercero. Y tener este relleno con picos nos ayuda aún más para agregar las pequeñas cejas. Cuando lo tengamos terminado, usamos el pincel, seleccionamos el Little Brush 1 y le bajamos el grosor, quizás a 0.5, y hacemos pequeños trazos a su alrededor. Los picos ayudan a que los trazos se mezclen mejor unos con los otros. Si agregamos unos trazos más delgados a la ceja, le daremos un toque aún más natural. Y mira, el primero es totalmente diferente al segundo y al tercero. ¿Y ves que el tercero se ve aún mejor que el segundo? En eso consiste la técnica. Hacer rellenos en forma de picos y después agregar trazos a su alrededor con el pincel. Si hacemos rellenos planos con trazos de alrededor, nos queda de esta forma. Mientras que si hacemos rellenos con picos a su alrededor y agregamos nuevos trazos también, se ve de esta forma. Mucho mejor, ¿verdad? Y eso es lo que estaremos haciendo. Veamos esto en la imagen. Para empezar, configuremos el lápiz. Quizás no tienes activado el rellenar nuevos trazos. Eso quiere decir que cada vez que hagamos rellenos, tocaría ponerle color y podría ser molesto. Para que eso no nos pase, activa esta casilla, rellenar nuevos trazos y desactiva mantener seleccionados. Así, cuando hagamos los trazos, se colorearán solos y no se quedarán seleccionados. Eso ayuda a trabajar de una manera más rápida. Entonces, empecemos. Hacemos los rellenos y recuerda hacerlo con picos en sus alrededores. Se verá algo así. Se ve extraño, ¿verdad? Pero le daremos más forma y más volumen con el pincel. Selecciona el pincel y disminuye su grosor, quizás a un 0.1 y agregamos trazos a su alrededor. Cuando hagas estos trazos, procura seguir las mismas líneas de las cejas de la foto. Es decir, ser fiel a la fotografía. ¿Recuerdas? Y mira cómo queda. Genial, ¿no? Agrégale otros trazos, pero más delgados para darle aún más volumen. ¿Qué te parece? Se ve muy diferente si hacemos de esta forma, ¿verdad? Ahora, quiero mostrarte otra forma de hacer las cejas. Es casi la misma. La diferencia es que usaremos solo el pincel. Tanto para hacer su contorno, como para rellenarlo. Así. También puedes hacer un poco más grueso el trazo, para darle más peso. Como puedes ver, este tiene una esencia muy diferente que esta. Y aquí puedes decidir cuál quieres hacer. Si el uno o el otro. Cada uno tiene un peso diferente, así que tengas eso en cuenta. Yo me quedaré con estos de aquí. Me gusta mucho cómo se ve. Si la ilustración que estás haciendo no tiene estas cejas, veamos otros casos. Con iScoop se ve que no hay mucho peso en sus cejas. Entonces, lo haremos usando solamente el pincel. Recuerda hacer sus cejas siguiendo la dirección de las cejas de la foto. Así tendrá la misma expresión que de la fotografía. Si hay un poco más de peso en alguna parte de la ceja, solo agrega más trazos ahí. Y cuando alejes, notarás que tiene peso extra. Nada complicado, ¿verdad? Veamos con Jenike. Las cejas de ella tampoco tienen mucho peso. Entonces, usaremos solamente el pincel. Hacemos un contorno y después lo rellenamos. Hacer las cejas de esta forma puede tomar su tiempo y ser un poco difícil, sobre todo al comienzo, porque estamos usando el mouse. Pero el resultado vale mucho la pena. En el caso de Luisito, este es el mismo. Usaremos solamente el pincel. Recuerda usar el DDoS Brush 1 para hacer las cejas y no olvides jugar con el grosor. Por aquí grueso y por allá menos grueso. Y listo. Así es como puedes hacer las cejas. Si en este punto tienes algún problema, déjame un comentario que con gusto te ayudaré. Pasemos al tema de la barba. Bueno, ella no tiene barba así que vamos con iScore. La técnica es exactamente la misma. Como él tiene mucho peso en su barba, usaremos el lápiz y el pincel. Primero, puedes usar el pincel y hacer el contorno o usar el lápiz y hacer el relleno. Como empieces, no hay problema. Yo empecé haciendo primero el relleno. Una vez más, recuerda hacer los rellenos en forma de picos. Hacer todo esto de una manera muy manual ayuda mucho a que ganes agilidad y con el tiempo verás mejoras en ti mismo. Así que échale todas las ganas. Una vez terminado, usamos el pincel y hacemos los trazos alrededor de toda su barba. Notarás que se verá increíble. Por cierto, no olvides bajar el grosor y evita hacer copias, porque suele verse extraño. ¿Qué tal se ve su barba, eh? Se ve cómo la barba se une a la cara y más no como si estuviera montada. Y esa es la idea con esta técnica. Viene Luisito y nota que en su cara la barba no tiene mucho peso como el de IceCoop, entonces lo haremos solamente con el pincel. Su barba tiene un estilo como un poco loco. A diferencia de IceCoop, sus trazos serán redondos y un poco random. Digámoslo, más sueltos. Hacerlo de esta forma, le dará el mismo estilo que tiene la foto. Y nos quedaría así. Mira, al no agregarle rellenos con lápiz, le da menos peso y está justo como la foto. Por ello, esta técnica también dependerá en parte de la fotografía. Para terminar con él, agregamos trazos más delgados y más delgados. Y después unos pocos más gruesos para darle más borrón. Y haré lo mismo con IceCoop. No te olvides de ello. Tanto la barba como las cejas tienen un estilo muy natural que hacen que se vean geniales. ¿Y ves que ya se parecen bastante? Pasemos con las pestañas. Para ello, usaremos el Lilus Brush número 3, que es perfecto para hacer este punto. Igualmente, bájale el grosor de este pincel y sigue las mismas líneas de sus cejas. Nota que la base que tiene este pincel ayuda mucho para que se una con el otro trazo, lo cual es genial. Haz pestañas largas y cortas para darle naturalidad. Para darle más peso, usamos el Lilus Brush 1 y creamos un trazo abajo, en esta parte. Así. Mejor, ¿verdad? En el caso de los hombres, es recomendable no agregar pestañas, porque se verá extraño. Pero sí agregaremos peso en la misma línea, para que le den la apariencia de que tienen pestañas. De esta forma. ¿Ves? Se ve que tiene pestañas. Una vez más con ello, genial. Con Luisito no, porque está usando gafas. Con esto, hemos avanzado muchísimo más con el delineado. Pasemos finalmente al cabello. Al igual que las cejas y la barba, puede demorar un poco de tiempo, pero te aseguro que vale mucho la pena todo el esfuerzo que le pongas. ¿Cómo hacemos el cabello? Bueno, usaremos la misma técnica nuevamente. Rellenos con el lápiz y trazos con el pincel. En resumen, haremos toda la base del cabello con el lápiz, tal y como está en la fotografía. Pero los mechones, o los cabellos sueltos, o los lisos, estos no los daremos con el lápiz. Quizás uno que otro sí, pero la mayoría no, porque estos daremos con el pincel. Después, les daremos volumen, usando diferentes grosores de trazos. Bueno, veamos cómo hacerlo. Seleccionamos el pincel y hacemos sus rellenos siguiendo su cabello. El color y los detalles los agregaremos después. Cuando nos encontremos con huecos como estos, los dejaremos así y después les daremos forma. Pon la suavidad del pincel al máximo, ya que los cabellos siempre suelen tener curvas perfectas. En el caso de la base, puedes hacer pequeños mechones en forma de punta. Como te mencioné, uno que otro mechón lo haremos con el lápiz. Con los cabellos que salgan de su frente, los hacemos en forma de puntas o picos para después unirlos. Similar a como hicimos sus cejas. Ella tiene este pequeño detalle en su cabeza. Lo dibujé y quedó así. Ya podemos seguir rellenando las partes del cabello que chocaban con ese detalle. Hasta aquí tenemos esto. No se ve tan mal, pero la idea es esa. Primeramente cubrir todo su cabello con el lápiz. Así se vería su base. Nota que hicimos algunos risos, pero no todos. Ten en cuenta eso. Aún no hemos terminado, pero veamos el caso de Isaac. Su cabello es realmente sencillo. No tiene mechones ni nada de eso. Pero para que no se vea así, muy plano, le agregamos pequeños picos alrededor para darle más detalles. De esta forma. Mira, tiene un toque diferente. Y ya se ve que es Isaac. Con esos pequeños detalles, esta ilustración cobra mucha vida. Pasemos a un cabello lacio. Por ser lacio, los rellenos serán mucho más limpios. Es decir, no tendrán picos. Por ello, los trazamos igual que la fotografía. Podrías usar la pluma si quieres para hacer también este tipo de cabello. Ya que es muy, muy limpio en sus trazos. Y aquí en las raíces, hacemos en forma de picos para después unirlas a la cabeza. Ella tiene pequeños mechones, hacemos uno que otro con el lápiz. Al final de su cabello, donde termina su cabello, recuerda hacerlo en esta forma, en forma de picos. Y nos quedaría así, la base de su cabello. Veamos un cabello churudo. El cabello de Lucido se ve muy loco. A diferencia del anterior, este cabello lo hacemos en forma de círculo o bombas. Con eso le dará ese estilo. Asimismo, procura no tapar esos huecos que tiene. Hacemos círculos por aquí y otros por allá. Unos grandes y otros pequeños. Tenemos este problema. Si hacemos rellenos aquí, desaparecerá parte de la barba. Pero no importa. Los agregaremos en los detalles finales. Finalmente, se vería así. Se ve algo chistoso, la verdad. Cuando tengas la base, estás listo para pasar al siguiente paso. Hacer sus mechones. Si es que los tiene claro. Necesitaremos el pincel Tilus Brush 2, para que se unan mejor a la base. A este, súbele un poco el grosor. Yo lo tengo en dos puntos. Y hacemos los mechones más gordos. No todos, sino solo los más notables. Así. Sean grandes o pequeñas, hazlos todos. En esta parte, debemos agregar algunos trazos, para que los trazos se empiecen a unir con estos rellenos. Para que al final, se vean súper bien. Con esto, se ve más trabajado, ¿verdad? En el caso de IceCoop, podemos hacer algo similar, pero con un grosor mucho menos. Si agregamos pequeños trazos a su alrededor, notarás que le dará más volumen. Con Jenny Kim, hacemos lo mismo que con Zendaya. Hacemos trazos para sus mechones, y agregamos más trazos en las raíces del cabello. Mejor, ¿verdad? Con Luisito, hacemos lo mismo. Cada mechón que veamos, lo hacemos. Pero no todos, solo los más notables. Y quedaría así. Nota que incluso agregue este que se ve muy suelto. Sigamos dándole más volumen al cabello. Hacemos lo mismo que hicimos antes, pero con menos grosor para los mechones más pequeños. De esta forma. Mira la diferencia entre estos dos lados. Procura hacer estos trazos incluso en los mismos mechones que ya tienes, para darle más movimiento. Todo esto le da más volumen al cabello, y se ve muy natural. Genial, ¿verdad? Nuevamente usamos el Dylos Brush 2. Bajamos su grosor, y los hacemos. Y notas que alrededor de su cabello, tiene unos pequeños cabellos. Si trazamos estos cabellos, verás que al final quedará súper bien. Hacemos lo mismo con Luisito. Y ya podríamos empezar a tapar los huecos con estos pequeños cabellos. Se ve mucho, mucho mejor. Hasta aquí, hemos hecho tres pasos. Hacer su base con el lápiz. Trazar mechones gruesos con el pincel. Y trazar mechones un poco más delgados. Para finalizar, hagamos unos trazos extra, pero con su grosor muy fino, para hacer estos cabellos más finos. Aquí, podríamos usar el Dylos Brush 3 con un nivel muy bajo. Yo lo dejo en 0.15 Mira su resultado, tiene un volumen increíble. Y si le quito estos trazos, se vería muy diferente, ¿verdad? Hagamos una vez más con Jennie Kim. Estos finos cabellos les dan un toque muy interesante. Para terminar, Luisito. ¿Qué diferencia, no? Con Sendaiya, podríamos dejarlo así. Pero, ¿qué pasa si agrego unos cabellos más finos todavía? L freuen. ¡Gracias! qué piensas cómo se ven verdad que se ven aún más geniales todo esto dependerá de ti si quieres dejarlo como antes o agregar un poco más de detalles y claro los detalles y el grosor del cabello va a depender de la foto como el caso de ice cube tomó menos tiempo y menos trabajo por el estilo de su cabello el resultado final del delineado dependerá de ti de cómo quieres dejar pero siempre te recomendaré agregar detalles extra para que se vea mucho mejor para terminar agregue sus pupilas usando la herramienta círculo y con esto hemos concluido el delineado y estamos listos para darle color y empezar con el sombreado si hasta aquí piensas que la ilustración se ve genial se verá aún mejor con el resto del proceso por ello suscríbete a este canal y no te pierdas nada de los próximos vídeos que se vienen más adelante asimismo cargado de información que te ayudará soy de ilustrar